Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a explicar cómo enfrentar un problema de dinámica traslacional y dinámica rotacional. Se trata de un plano horizontal rugoso en el cual se encuentra un bloque de 3 kg y está atado a una polea doble compuesta. Y bueno, en el radio interior está un bloque de 10 kg suspendido, lo que va a provocar que el sistema tenga una aceleración. Bueno, vamos a demostrar lo siguiente resolviendo el problema y anotando aquí el conjunto de datos relacionados con el problema que estamos analizando. Dentro de los datos tendríamos que mencionar que el plano es rugoso, por lo tanto hay un coeficiente de rozamiento, en este caso es 0.1. Desliza un bloque de 3 kg de masa, a ese bloque lo vamos a llamar el bloque número 1 para ir diferenciando lo que vamos a ir resolviendo. Entonces el bloque 1 sería masa 1, el que está en el plano horizontal, igual a 3 kg. Se enrolla en la periferia una polea escalonada de 0.225 kg m2. Ese vendría a ser el momento de inercia de la polea que la vamos a llamar I, tal como lo vemos en la figura. 0.225 kg m2. Ese es el momento de inercia de la polea compuesta. Tiene radio exterior 0.3, ese radio exterior lo voy a llamar R, igual 0.3 m. Y radio interior 0.2 m, eso lo voy a llamar R minúscula, para poderlo diferenciar. De la cuerda enrollada en el radio interior, pende un bloque de 10 kg. Este bloque lo voy a llamar 2, pero ir diferenciando en el análisis. Sería masa 2, igual 10 kg, está suspendido. Y nos piden determinar, bueno, dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada objeto, determinar las tensiones de las cuerdas y la aceleración de cada cuerpo. Para el literal A, diagrama de cuerpo libre, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Diagrama de cuerpo libre para el bloque 1. Recuerden que el bloque 1 es el bloque horizontal, entonces el diagrama de cuerpo libre debería quedar considerando las fuerzas que están actuando sobre él. Y deberíamos graficar lo siguiente. Primero, siempre el peso, bueno, recordemos que este es el bloque de masa M1, podríamos ponerle aquí M1 para no confundirnos. El peso siempre vertical hacia abajo, sería W1. La normal siempre va perpendicular a la superficie de contacto. En este caso la superficie de contacto es el plano horizontal. Si hay una cuerda, muy probablemente haya una tensión, y la tensión siempre sale del cuerpo hacia la cuerda. En este caso podríamos poner T1 aquí. Y si hay rozamiento y el objeto tiende a moverse hacia la derecha, la fricción se opone a ese movimiento, o a ese movimiento relativo a superficies, y aquí vendría a estar la fricción. Ese debería ser el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1. De mismo modo deberíamos seguir para el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. El bloque 2 se encuentra suspendido. Aquí podríamos ponerle M2 para diferenciar las masas. En el diagrama de cuerpo libre deberíamos graficar primero el peso vertical hacia abajo. Vamos a ponerle W2. Y hay una tensión que sale del cuerpo hacia la cuerda. ¿Por qué hemos diferenciado aquí T1 y T2? Bueno, podríamos poner T1 o T a ambas tensiones. Lo que ocurre es que como tengo cuerdas en diferentes poleas, voy a tener diferentes cuerdas, por lo tanto voy a tener tensiones diferentes. Al cuerpo 3, que podríamos considerarlo al cuerpo de la polea compuesta, podríamos graficarlo aquí, el diagrama de cuerpo libre de la polea compuesta. Deberíamos considerar la polea compuesta como el arreglo de dos poleas. Una polea exterior, que tiene radio R mayúscula, y una polea interior, que tiene radio R minúscula. A partir de ahí, nosotros podríamos, de alguna forma, dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre él, en la cual vendría a ser de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí nosotros hemos graficado T1 hacia la derecha. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de la polea, aquí debería venir T1 hacia la izquierda. Vamos a ponerlo de esta forma. T1. Del mismo modo, si el objeto de masa M2 está suspendido, y en el objeto de masa M2 está suspendido, habíamos puesto que T2 iba hacia arriba, en la polea debería ir dirigido hacia abajo. T2. Tal como lo tenemos ahí. Adicionalmente a eso, nosotros deberíamos considerar de que la polea tiene una masa, por lo tanto, la fuerza de atracción gravitacional debe ir vertical hacia abajo, este es el peso de la polea. Y además, si hay un eje de rotación, debe haber una reacción que probablemente vaya en esta dirección, que la podemos llamar F de reacción. Normalmente, cuando está rotando, porque esta polea va a rotar, entonces deberíamos considerar un eje de rotación, que en este caso vendría a ser el centro de la polea. Ese vendría a ser el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos que intervienen en el problema. En el literal B me piden determinar cuánto es las tensiones de las cuerdas y la aceleración de cada cuerpo. En el literal C. B. Nos piden determinar T1 y T2. Son incógnitas. C. Aceleración 1 y aceleración 2, que vendrían a ser incógnitas. Para poder resolver este problema, nosotros vamos a aplicar dinámica traslacional, es decir, las leyes de Newton, tanto a los bloques 1 como a los bloques 2, que se mueven de manera lineal. Entonces, para el bloque 1 vamos a plantear lo siguiente. Para el bloque 1 quedaría la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a masa por aceleración. Siempre se recomienda considerar positivo en la dirección del movimiento. Este objeto 1 tiende a moverse hacia la derecha de acuerdo a lo que estamos observando en el gráfico. Por lo tanto, positivo hacia la derecha. ¿Qué fuerzas irían hacia la derecha? Irían T1 menos la fricción igual a la masa del bloque 1 por la aceleración del bloque 1. Por definición, la fricción cinética la pueden calcular como mu por normal. Y esto vendría a ser igual a M1 por A1. ¿Cuánto vale la normal? Bueno, para determinar cuánto vale la normal deberíamos, o por lo general, lo que se hace es aplicar sumatoria de fuerzas en Y para este diagrama. El eje Y se encuentra en equilibrio de bloque, por lo tanto, consideramos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y consideramos positivo hacia arriba. Hacia arriba vendría a estar la normal. Hacia abajo vendría el peso del bloque 1. Esto igual a cero. Y por lo tanto, concluiríamos que la normal es igual al peso en magnitud. Esa normal la podríamos reemplazar en la ecuación que hemos planteado acá como normal. Y nos quedaría que, bueno, esta ecuación la podríamos llamar A. La ecuación A, la ecuación primera que encontremos sería T1 menos MIU por normal. Normal es igual al peso en magnitud que por definición es más A1 por gravedad. Esto es igual a M1 por A1. Con eso tendríamos la ecuación planteada para el bloque 1. Vamos ahora a plantear la ecuación para el bloque 2. Este objeto, tal como lo vemos, tiende a moverse hacia abajo. Entonces, por lo general, se trata de considerar positivo en la dirección del movimiento. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración positivo en la dirección del movimiento. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección del movimiento? Únicamente tendría el peso del bloque W2 menos la tensión que está siendo sometida sobre el bloque igual a masa 2 por aceleración 2. De esto podríamos reescribir. Por definición, el peso 2 lo podemos calcular como masa 2 por gravedad menos T2 igual a masa 2 por aceleración 2. Esta ecuación la podríamos llamar ecuación B. O ecuación A del bloque 1 o ecuación B del bloque 2. Y ahora voy a plantear la ecuación de la polea. La polea no se está trasladando. La polea únicamente va a rotar y tiende a rotar en este sentido. Entonces, si considero una sumatoria de momentos debería ser con respecto a ese sentido y con referencia a un eje de rotación. En este caso voy a poner como eje de referencia el punto centro de la esfera de la polea. Entonces decimos la sumatoria de torques respecto a ese eje referenciado tiene que ser igual a la inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. Esto positivo en sentido horario. ¿Qué torques está actuando? ¿Qué fuerzas podrían estar actuando sobre la rotación de este objeto? Como fuerzas deberíamos considerar el torque del peso de la polea el torque de esa fuerza F que pusimos de reacción y el torque que produce la tensión 2 en este caso vendría a ser un torque positivo y el torque que produce la tensión 1 que como está tratando de moverla en sentido contrario a mi sistema de referencia lo pongo como negativo. Esto tiene que ser igual a I por alfa. De aquí nosotros debemos tener claro de que el peso está actuando sobre el eje de rotación por lo tanto no produce torque o produce un torque igual a cero. La fuerza F también está actuando sobre el eje de rotación y por lo tanto no produce torque o lo que es lo mismo que produce un torque igual a cero. El torque que produce la fuerza de tensión T2 sería T2 por el brazo de fuerza y el brazo de fuerza de T2 en este caso es este radio pequeño. Entonces quedaría T2 por R minúscula menos el torque de T1 que sería T1 por el brazo de fuerza que en este caso debería ser R mayúscula que debería ser esta distancia aquí. Esto es igual a I por alfa. A esto lo podemos llamar la ecuación C. ¿Estamos? Una vez que tenemos planteadas la ecuación A, B y C nosotros deberíamos identificar cuántas incógnitas tenemos y cuántas variables tenemos. veamos si planteamos estas tres ecuaciones tendría T1 una incógnita A1 dos incógnitas T2 tres incógnitas A2 cuatro incógnitas y alfa tendría tres ecuaciones con cinco incógnitas me faltarían dos ecuaciones. ¿Y dónde saco las dos ecuaciones? Recordando geometría nosotros sabíamos que la distancia o la distancia recorrida en un movimiento circular no era nada más que el desplazamiento angular por ese radio o longitud de arco es igual a teta por R. Bueno, aquí nosotros también decíamos que la rapidez lineal era igual a omega por R y por lo tanto podríamos concluir que la aceleración lineal era igual a alfa por R. Entonces si yo quiero saber cuánto es la aceleración lineal del cuerpo 1 no va a ser nada más que aceleración del cuerpo 1 alfa por el radio al que está sometido el objeto 1 el objeto 1 está sometido a un radio R mayúscula la aceleración del cuerpo 2 como lo pueden observar en el gráfico va a ser igual a alfa por ese radio R minúscula es decir si yo quiero calcular quién es A1 y quién es A2 debo saber quién es alfa y eso lo vamos a ir resolviendo cuando nosotros resolvamos las incógnitas de A, B y C reescribiendo un poco las ecuaciones que tenemos ahí nosotros podríamos poner de la siguiente manera T1 menos mu M1G esto es A la ecuación A sería igual a M1 por A1 pero A1 es alfa por R mayúscula del mismo modo la ecuación B quedaría M2G menos T2 esto es igual a M2 alfa por R minúscula de acuerdo a la ecuación 2 A2 A2 es alfa por R minúscula y la ecuación de Torques quedaría T2 por R menos T1 por R mayúscula igual a I por alfa inercia 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 por aceleración angular de alguna manera tengo que resolver estas ecuaciones de las cuales yo recomendaría lo siguiente voy a multiplicar por R mayúscula toda la ecuación 1 y ya vamos a ver por qué voy a multiplicar por R minúscula toda la ecuación 2 y ya van a observar por qué de tal forma que las ecuaciones quedarían de la siguiente manera que haría T1 por R mayúscula menos mu M1 G R mayúscula igual a M1 alfa R mayúscula al cuadrado del mismo modo la segunda ecuación quedaría M2 G por R minúscula menos T2 por R minúscula esto es igual a M2 alfa por R minúscula al cuadrado la ecuación 3 o la ecuación C queda tal como estaba T2 por R menos T1 por R mayúscula igual a I por alfa entonces lo que voy a hacer ahora es sumar estas tres ecuaciones al sumar estas tres ecuaciones voy a obtener que algunos términos se van a simplificar eso es debido a la forma en que planteé la ecuación sumo el lado izquierdo y sumo el lado derecho la ecuación ¿cómo quedaría al sumar el lado izquierdo y el lado derecho la ecuación? quedaría la siguiente forma veamos lo que se puede simplificar entre ellos esta T1 por R mayúscula se puede simplificar con esta T1 por R y esta T2 por R minúscula se puede simplificar con este menos que está ahí al plantear la ecuación quedaría o la podríamos reescribir como en el lado izquierdo de la ecuación queda M2 G por R minúscula menos Mu M1 G R mayúscula eso es igual a alfa que multiplica que multiplica M1 R mayúscula al cuadrado más M2 R minúscula al cuadrado y más I sacando obviamente factor común alfa y de ahí puedo despejar alfa alfa que haría de la siguiente manera alfa que haría G que multiplica a M2 por R menos Mu M1 por R mayúscula todo esto sobre en este caso quedaría M1 por R al cuadrado más M2 por R minúscula al cuadrado y más I si ustedes analizan la tabla de datos que tenemos de problema todos esos datos que están ahí o todas las variables que están involucradas para el cálculo de alfa ya los conocemos Mu M1 I R y M2 lo que hacemos es reemplazar los valores y vamos a obtener que la aceleración angular de esa polea no va a ser nada más que 20.91 radianes sobre segundos al cuadrado esas son las unidades de medición de la aceleración angular esto no es un problema esta no es una variable que nos están pidiendo calcular pero si nos piden calcular cuánto es aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2 entonces a partir de esto nosotros podríamos decir que la aceleración del bloque 1 no es nada más que el producto de la aceleración angular y el radio R mayúscula es 6.27 metros sobre segundos al cuadrado con esto con esto deberíamos determinar la aceleración del bloque 2 en este caso el bloque 2 está moviendo hacia abajo la aceleración de acuerdo a nuestro sistema de referencia debería estar hacia abajo una vez que hemos determinado esos datos vamos a determinar utilizando la ecuación A por ejemplo vamos utilizando la ecuación A que haría de la siguiente manera o incluso podríamos utilizar esta ecuación de aquí la que tenemos en esta parte porque ya esos datos los conocemos conozco alfa R y de ahí podría despejar T1 se acuerda esa ecuación T1 sería igual a M1 alfa R más M1 M1 G reemplazando nuevamente los datos que conocemos nos quedaría que T1 es igual a 21.76 N con eso he determinado cuánto es la tensión T1 del mismo modo si quiero saber cuánto es la tensión T2 podría despejarla de aquí y nos quedaría de la siguiente manera que haría que T2 no es nada más que I por alfa más T1 por R ya T1 lo hemos calculado así que lo podemos reemplazar todo esto dividido para R de tal forma que T2 no va a ser nada más que 56.16 N con esto daría por terminado el procedimiento para poder resolver este tipo de problemas donde tengo problemas de dinámica aplicada rotacional y dinámica aplicada al movimiento traslacional eso sería todo gracias 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 Gracias.